Bueno, pues esa es parte de la oposición, ellos representan al bloque conservador del país y como no tienen llenadera, quieren continuar robando, saqueando al país. Les molesta el que se esté llevando a cabo una transformación y quisieran regresar por sus fueros. Todo lo que hacemos lo cuestionan, lo quieren enlodar, pero el propósito es político, más bien politiquero. Que si se va a hacer el aeropuerto, inmediatamente los amparos. En el caso del Tren Maya, amparos, campañas en contra, con pseudoambientalistas y todos los medios de información. Pero es Lórez de Mola que se ha hecho inmensamente rico como pseudo periodista porque realmente es un defensor de la corrupción en el país. Es un periodista vendido, alquilado, que se ha hecho inmensamente rico. Unos momentos después. Y el reportaje que hizo Milenio, una conductora, hablando de que estaba cerrada la vía de acceso que habíamos inaugurado al aeropuerto Felipe Ángeles. Se inaudió y está cerrada. Seguramente estaban terminando de darle mantenimiento, pero es una gran obra. Pero van a buscar siempre en el Huacal las podridas. A eso se dedica. Sin embargo, la transformación va adelante. Y vamos a continuar.